¡Los hermanos que vengan a su cuerpo! Es mi amor, aquí estoy para sentir Es mi amor, aquí estoy para sentir Mira como se trata de dolor Pero tú lo necesitas sacarlo Te daré, que me supera soñar Te daré, que me supera soñar Para pensar mi vida de gato Pero tú lo necesitas sacarlo Mira el miedo, solo un corazón Y me llené en el cielo, cuando va contigo El perro de un rostro de San Navarro Pero ya no es algo, siente conmigo Al final no hay necesidad Tú lo necesitas sacarlo Tú lo necesitas sacarlo No necesitas sacarlo No necesitas sacarlo No necesitas sacarlo No necesitas sacarlo